Ya viene la niña chula Haciendo de este modo chula Yo soy la viudita de Santa Isabel Me quiero casar y no hallo con quien El mozo del cura me manda un papel Y yo le contesto como cuando y quien Mi madre no supo que palos me dio Malaya es el hombre que me enamoró Pasé por su casa y estaba llorando Con un pañuelito se estaba secando Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de usted Me gusta el dinero, me gusta el trabajo Pero más me gustan los ojos del gato Soy caracolito, que alegro y contento Sin tener patitas, cruzo los senderos Mi linda casita, siempre a cuesta llevo Y si me la quitan, ay, me da mucho miedo Caracol, caracol, caracolito Caracol, caracol, ay, qué bonito Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay qué bonito Saca tus huevos al sol, saca tus huevos al sol Saca tus huevos al sol, saca tus huevos al sol Militos, militos de oro, que se me vienen quebrando Que manda decir el rey, que cuántas hijas tenéis Que tenga la que tú quieras, que nada le importa al rey Ya me voy muy enojado a darle la fecha al rey Uno vuelva caballero, no sea tan descorte De las hijas que yo tengo, que escoja la más mujer Esta escojo por bonita, esta escojo por mujer Parece una mambolita acabada de nacer Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a traer otro elefante Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a traer otro elefante Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a traer otro elefante Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a traer otro elefante Y así siguieron trayendo y trayendo elefantes Pero llegó la arañita y al subirse, se rompió la tela araña